Empezamos en Beijing, donde se aproxima la reunión anual política de China a las dos sesiones. Se espera que el máximo órgano legislativo del país, la APN, y el mayor órgano consultivo, la CCBPCH, trabajen en el marco del desarrollo nacional. Desde hoy, los principales legisladores y asesores políticos de China llegarán a Beijing para las reuniones, ya que la sesión de la CCBPCH está convocada el 3 de marzo y los diputados de la APN se reunirán el 5 de marzo. Esta tarde, el portavoz de la CCBPCH resumirá a los medios los principales temas que están en la agenda de este año.